Pues que es una interpretación muy ventajosa de parte de quienes no quieren que haya confrontación de ideas, o que haya un diálogo circular, que nada más quieren ellos tener el monopolio de la verdad y que nadie puede replicar. Eso es lo más antidemocrático que puede haber. ¿Cómo no vamos a tener el derecho de decir esta es una calumnia y probarlo? ¿Nos tenemos que quedar callados? Entonces, los medios de información convencional pontifican, tienen la verdad absoluta, nadie puede replicarles, no hay libertad.